No todos los videojuegos pueden gustar a todo el mundo. Ese es el lema del estudio creativo BioWare Austin y de su director. Olen ha subrayado que si alguien lo intenta, fracasará. El creador del juego Star Wars The Old Republic ha señalado que no hay que querer contentar, a todos los sectores. Durante una conferencia en el Salón Game Lab de Barcelona, Olen ha explicado que el proceso de creación de Star Wars fue muy complejo, ya que tenían que hacer muchos resúmenes detallados. Teníamos tres diferentes estúdios y cuatro diferentes directores, y tuvimos más de 200.000 líneas de voz. En realidad, Star Wars The Old Republic está en el libro de Guinness Book of World Records para la mayor voz de la historia de la historia de la entertainment. Asimismo, ha recordado que Star Wars se convirtió en uno de los videojuegos con más fans y llegó hasta los dispositivos de 1,7 millones de seguidores que jugaban una media de seis horas al día.